Con la presencia de las principales autoridades locales, se realizó en la tienda de artesanías de la zona de Nelson Urzúa la primera reunión de trabajo del Comité Propulsor del Turismo en la comuna de Chépica. La iniciativa busca asentar las bases del trabajo que cada organismo comunal empleará para implementar el nuevo rubro al que se quiere volcar el comercio chepicano, por lo que en el almuerzo de trabajo estuvieron presentes representantes del Cernatur, la alcaldesa Rebeca Cofré, la Cámara de Comercio de Chépica y Carabineros, entre otras instituciones sociales. La verdad que es una reunión importante y también interesante, porque cuando tenemos la posibilidad de poder conversar en la forma que lo hemos hecho, muy cercana con Cernatur, con algunos comerciantes, con gente que ya tiene actividades económicas, turísticas en la comuna y al mismo tiempo nosotros sumarnos como municipio, resulta realmente para nosotros de mucha satisfacción, porque después de ya ocurrió el terremoto, nosotros ya hemos terminado el proceso, la reconstrucción en nuestra comuna, sentimos que estamos más preparados, que tenemos un pueblo que ya está en pie, un pueblo que quedó absolutamente destruido, pero hoy día sentimos que tenemos que retomar actividades que de alguna manera traigan actividades económicas y turísticas a nuestra comuna, entendiendo que de alguna forma tenemos que fortalecer el comercio, el comercio en nuestra comuna, eso requiere que nos preocupemos de verdad. La principal iniciativa propuesta en la reunión será crear un circuito turístico que tenga como punto central el embalse Convento Viejo, por esto es que la asociación con las comunas de Chimbarongo y Teno serán claves para potenciar esta iniciativa. Convento Viejo tiene un experimento turístico único, en donde podemos visualizar una alianza estratégica entre Teno, Séptima Región, Séptima Región Norte, Chimbarongo y Chépica, todo esto cruzado por una ruta que puede ingresar desde la Cardera 5 Sur, vía Ateno, vía Chimbarongo hasta Bucalemu, otra ruta hacia el mar, y obviamente todo el patrimonio cultural que hay aquí obedece a eso, el tema de la red del vino, de estos minoristas del vino que te producen vino artesanal, toda la parte artesanía que hay en Chépica, que hay en Chimbarongo también, pero yo creo que cruzado, todo esto tiene que ver con el embalse Convento Viejo, aledaño del embalse Convento Viejo tiene que crearse esta ruta importante que puede ser Chépica-Chimbarongo. Porque de alguna manera es la única forma creo de lograr alianzas para poder crecer en este tema, yo creo que hoy día cuando los turistas llegan a la región recorren mucho, no se instalan solo en una comuna sino que van en la búsqueda de poder reconocer en las comunas tan de provincia como son las nuestras, en una zona huasa como es la provincia de Colchagua, por lo tanto creo que es fundamental en que nos unamos con las comunas vecinas para poder tener de alguna manera proyectos comunes también y que hagamos un frente con las autoridades regionales para por supuesto buscar los recursos, buscar los apoyos, conseguir de alguna manera también el que nuestra gente tenga el mismo norte, el mismo discurso cuando llegue el momento de atender turistas o de recibir turistas, por lo tanto creo que resulta interesante el que además tengamos estas alianzas con las comunas aledañas, vecinas. Además se pretende potenciar a Chépica como el principal atractivo del corredor internacional que se formará con la próxima apertura del paso fronterizo Las Damas en las Termas del Flaco, la entrada sur del Valle de Colchagua y un paso obligado del turista argentino que vaya a las playas de nuestra región. Bueno el turismo es una industria sin chimenea como se dice, en todo lo que es el valor agregado, en todo el cuidado del medio ambiente, el tema que decía bien la alcaldesa de Chépica que es heredar la propiedad de la familia en familia, en donde las tradiciones y la cultura sirvan para que el turista se empape de eso y te deje divisa. La divisa es súper importante para una ciudad, para una comuna que solamente, como decimos, Chépica vive, diría yo, en un 90% de lo que es el Fondo Común Municipal y el tema de patente es mínimo. En este tema, si el turismo sea una vía de desarrollo, el tercer eje de desarrollo de la región, obviamente que las comunas se van a enriquecer con un turismo que sea sustentable, con un turismo que sea desarrollativo y con un turismo que sea conservador de las tradiciones del campo. Que la gente va a llegar el momento en que sí lo va a asumir, de alguna manera ya habiendo salido de todo lo que ya les mencionaba, con la recuperación de sus casas, la recuperación de todos nuestros edificios más emblemáticos. Estamos prontos a inaugurar el municipio, el hogar de ancianos, la casona que fue municipalidad por muchos años. Por lo tanto, después de terminado ese proceso, sí la gente está con deseos de tener iniciativas económicas que de alguna forma nos potencien turísticamente como comuna. Yo creo que va a ayudar mucho, sí el que logremos también por parte de Cernatur o otras entidades, la capacitación necesaria para poder lograr que la gente se prepare para una actividad turística que no es fácil. O sea, yo creo que hay que entender que no es una materia en la que tenemos que tomarla en forma así tan liviana. O sea, yo creo que tenemos que ser súper responsables. Una labor en la que la comunidad de Chépica pasará a tener una labor importante, ya que será la anfitrión de los turistas nacionales y extranjeros que quieran conocer los abundantes atractivos que posee este rincón del Valle de Colchagua.